Música Beneficios del teletrabajo Al aplicar la modalidad de teletrabajo en tu organización, puedes Aumentar la productividad y reducir los costos fijos Mejorar la calidad de vida de tus trabajadores Incrementar el trabajo en equipo Promover la inclusión social Aportar al mejoramiento de la movilidad de las ciudades y reducir los índices de contaminación E impulsar el uso de las nuevas tecnologías Únete al teletrabajo por una ciudad más sostenible